Durante la sesión del comando COVID-19 provincial, personal de monitoreo epidemiológico de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud informó que actualmente existen más de 2.000 personas que fueron detectadas con coronavirus, de las cuales dos se encuentran internadas en el hospital para su monitoreo respectivo. Augusto Nolasco, director de la OJES Bajo Mayo, señaló que la provincia de San Martín continúa liderando un trabajo articulado con las demás autoridades. Las demás provincias aún no han activado sus comandos COVID, pese que ya estamos en la cuarta ola. La provincia de San Martín tiene un panorama amplio de lo que está pasando en la región. Y sí, pues nosotros como autoridades, tanto dentro de nuestras actitudes como de nuestras acciones, tenemos que ser vigilantes, que esto no se descontrole. Pero hay que resaltar, y esto agradezco al señor alcalde, a las autoridades acá presentes, de que, por ejemplo, tal vez nosotros hemos sido la primera provincia que va a activar el comando COVID a nivel regional, cosa que en su momento, el gobernador no tenía que hacer. Hoy, por ejemplo, ya estamos en una segunda reunión, cosa que yo me imagino que las provincias, las demás provincias no tienen esa actividad. Hemos estado con un nivel de vacunación bien rescatable y, como les digo, superior a las demás provincias. Y nuevamente, esto, y me interesaría que los medios de comunicación lo apunten bien, posiblemente es por eso que la creciente a nivel de la provincia de San Martín no sea muy numéricamente alta, como está pasando en otras provincias, porque el nivel de vacunación que tenemos nosotros como provincia es la mayor a nivel de toda la región. Creo que tenemos que, a raíz de la experiencia de ayer, interviniendo sobre actos públicos en el momento, posiblemente sea una estrategia, como ya lo mencionó también el alcalde, que cause cierto rechazo. Por ejemplo, decir a la patrón, exigir en ese momento que alguien quiera bailar, que te pongas tu vacuna, no es tan estratégico. Tenemos que pensar, tenemos que comprometernos todas las autoridades, los medios de comunicación, sobre todo ellos, porque tal vez ellos tengan la facilidad de conocimiento y los conocimientos técnicos, profesionales, cómo llegar a sensibilizar a las personas. Porque en realidad es un tema que la población tiene que asumir su autocontrol, su autoprotección. Nosotros, a mi modesto parecer, como autoridades, estamos cumpliendo lo que nos toca. Estamos brindando facilidades, estamos poniendo a la disponibilidad de las vacunas, una y otra acción. Estas coordenaciones para nosotros es muy importante. Hemos tenido también la coordinación con el Comité de Aniversario de la provincia, para tener un puente fluido sobre las acciones que vayamos a tomar y en qué momento nos agarre la ola. Es alentador escuchar la versión de salud, del epidemiólogo de salud, en donde nos menciona que posiblemente estamos en una detención de casos. Esto lo tendremos que analizar de cada 10 días, cómo estamos viviendo en esa curva. Y según eso, poder, de una y otra manera, tomar las estrategias respectivas. Mientras tanto, yo sí sugeriría que como autoridades, según su competencia, sigamos en la exigencia de la mascarilla, afiancemos cuanto más el control en los lugares públicos, exigiendo la tercera dosis de vacunación. Y de parte de salud, mantenernos en comunicación para poder, de una u otra manera, mantenernos informados cómo están yendo los números. Para mí es alentador rescatar lo que mencionó nuestro responsable de vacunas. Si bien es cierto, tenemos más casos, pero también para este momento, desde que empezó la ola, posiblemente hemos duplicado la cantidad de vacunados. Por su parte, el general Luis Humberto Olivero Chumpitás, jefe de la décimo primera Macrepol San Martín, dijo que el personal bajo su mando trabaja para hacer cumplir que la ciudadanía cumpla en completar la dosis de la vacuna, como en el estadio de Tarapoto, donde apoyaron al personal de salud para verificar que los asistentes ingresen con sus dosis completas. El día viernes tuvimos una reunión justamente por el tema que habíamos tenido con el señor gobernador, y llegamos a un acuerdo de que para empezar, la ambiencia sanitaria todavía continuaba, no había así confinamiento ni prohibición de fiestas, mientras sea al aire libre. Y ya el Salud y el MinSA nos indicaron que lo importante en esto no es tanto la restricción de encerrar a la gente o por ir a fiestas, sino el cumplimiento del esquema de vacunación. Eso es lo que nos va a proteger. Es por eso que hemos articulado con la Municipalidad, con la Prefectura o su Prefectura y con el Ministerio Público. Y hemos estado oyendo a todos los organizadores de estas fiestas con la finalidad de que se cumpla con la bioseguridad, el distanciamiento, el uso de mascarilla, requerir el esquema de las tres dosis a aquellos que asistan a estas reuniones, porque como usted tenía conocimiento que hace cada vez varias fiestas, el día sábado, el día domingo, el polibuque, en varios lugares, y también tenemos el tema de los estadios. Por eso llegamos a un acuerdo de, inclusive, como lo comentó el doctor, enviar más efectivos policiales al estadio a fin de solicitar la tercera dosis. Y si no es así, había un equipo del MinSA ahí para que pueda aplicarle la vacunación. De igual forma, hemos estado en todos los eventos indicando y solicitando la tercera dosis. Por su parte, el alcalde de la provincia de San Martín, Henry Maldonado Flores, indicó que el Comando COVID Provincial han mostrado un gran avance en la vacunación, como también reforzar las medidas de bioseguridad en los centros de abastos y supermercados. Sí, el día de hoy, bueno, he decidido convocar a la segunda reunión de Comando COVID Provincial, la primera la tuvimos el 5 de este mes, ¿no?, para ver cómo va la evolución de la cuarta ola, ¿no? Bueno, nos informan hasta el momento de que tenemos 3.185 infectados en nuestra provincia de San Martín, este, bueno, ¿no?, que van con evolución favorable, ¿no? Este, no tenemos casos internados. También con respecto al tema de vacunación, hemos avanzado, ¿no? La primera reunión que tuvimos hace 15 días aproximadamente, estábamos en un promedio de 64%, ¿no? Ya estamos logrando un 76% aproximadamente, el objetivo es pasar del 80% para que todas estas personas que, bueno, infecten no tengan consecuencias graves, no como hemos tenido en el caso de la primera ola, ¿no? Finalmente, el burgo maestro Tarapotino hizo un llamado a la población para llegar al objetivo principal de inmunizar a toda la ciudadanía para mitigar y contrarrestar la cuarta ola de la pandemia. Todo está controlado, pero de la misma manera se llama a la población a no bajar la guardia. Decirles que nosotros como autoridades ponemos todas las condiciones para que se pueda retener esa cuarta ola, pero se necesita el apoyo de la población, ¿no? En este caso, lo que estamos quedando en la reunión de comando COVID es llamar a la población a que se sigan vacunando, ¿no? Ha habido cierto relajo de la población, señor alcalde, con respecto a las vacunaciones. En esta cuarta ola ya están de nuevo retomando con las vacunas. Sí, nos informan que han estado un promedio de 600 vacunados al día, ahora estamos duplicando ya esas cifras, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno para poder retener el avance de esta cuarta ola. Si bien es cierto, se van a contagiar, pero no va a ser de gravedad, ¿no? Así como indicó el licenciado de la OJES, que tenemos dos internados, pero que son leves en este momento. Son leves, ¿no? Y esos son dos internados, sin embargo, también hay muchos más infectados que están bajo control, que no han llegado a ser internados, ¿no? ¿Cuáles van a ser las acciones, señor alcalde? Porque también se vienen fiestas patrias y luego de fiestas patrias el aniversario de Trapoto. Bueno, ¿no? Nosotros, en coordinación con la OJES de salud, la policía, ¿no? Vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, promoviendo el tema de la vacuna, pidiendo el acceso a lugares donde hay mucha conglomeración, la tercera dosis, ¿no? Invitando a que no dejen de usar las mascarillas, ¿no? Hasta ahí, esas son las condiciones que nosotros podemos dar como autoridades. Ya el resto depende mucho ya de las personas, de la población, ¿no? Ellos ya verán si lo usan o no lo usan, porque nosotros tampoco podemos estar ya detrás de cada persona, ¿no? Viendo si cumplen estas condiciones. ¡Suscríbete al canal!